En medio de una situación complicada para la región de Murcia ha saltado la polémica. El consejero de Sanidad y otros cargos de la consejería, podrían ser cientos, ya han recibido la vacuna contra la COVID-19 y no les correspondía. El protocolo de vacunación del Ministerio de Sanidad no los contempla entre los grupos prioritarios de esta primera fase de inmunización. Aunque Manuel Villejas se ha justificado aludiendo a su condición de médico, la norma sólo habla de aquellos que trabajen en centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios. Ana Pastor, vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, entiende que este es el caso del personal de la consejería que ya ha sido vacunado. Esta que usted me está contando entiendo que será dentro de lo que se ha dicho que es personal sanitario en contacto con hospitales y me imagino que lo estarán haciendo, que nadie se estará asaltando, que lo estarán haciendo todo conforme a los criterios técnicos que se han establecido. Desde Ciudadanos, socios de gobierno de los populares en la región ya han pedido la dimisión de Villejas. Lo ha hecho una de las consejeras y líder de Ciudadanos en Murcia, Ana Martínez Vidal, con este tuit.